Los efectos en la salud de los casi 4 millones de químicos sintéticos presentes en el medio ambiente son prácticamente desconocidos. Un tercio de los productos de higiene corporal contiene por lo menos un ingrediente carcinógeno. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que las BB Cream prometen mucho pero no dan tantos ni tan buenos resultados. Un conocido supermercado ha retirado de sus estantes 11 productos cosméticos. La combinación de dos de sus ingredientes podría llevar a la formación de nitrosaminas, compuesto posiblemente cancerígeno. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución en la que insta a la Comisión a reducir la presencia de ciertas sustancias químicas, conocidas como alteradores endocrinos, que pueden resultar muy perjudiciales para la salud. Orbayú Cosmética Artesana es la marca de nuestros productos, creados por la unión de las cuatro personas que formamos nuestra cooperativa. Dos de nosotros somos biólogos, pero además nos hemos formado en fitoterapia, cosmetología, microbiología y en el cultivo ecológico. Nuestro objetivo es ofrecer productos naturales, saludables, sostenibles y solidarios. Para ello hemos decidido apostar por ingredientes naturales, muchos de ellos de agricultura ecológica, garantizando su pureza, calidad y sostenibilidad. Orbayú, ¿nos ayudas a cuidarte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!